Para Evolutio, la empresa en la que trabajo, la innovación, es la palanca clave en la búsqueda de la hiperpersonalización. Se resume en una frase muy sencilla que es el cliente en el centro. Estamos asistiendo a una tendencia clara en el que la experiencia es mucho más importante que la propia marca o el propio producto. El cliente en el centro y acompañarle durante todo el ciclo de relación con la compañía. Principalmente, tres tendencias fundamentales. Omnicanalidad, es decir, el cliente quiere en esa hiperpersonalización relacionarse con nosotros por cualquier tipo de canal. La digitalización y la automatización. Dentro de la automatización, todo lo referente a inteligencia artificial, chatbot, voicebot, machine learning, big data, realidad aumentada. La hiperpersonalización, el poner al cliente en el centro, es algo totalmente sectorial. Es aséptico desde el punto de vista sectorial. Y es algo que, bueno, por la capacidad de innovación, por la rapidez, está siendo muy adoptada, yo diría que como sector puntero, finanzas, seguros, pero que rápidamente está llegando hacia el retail, especialmente en periodo pospandemia, en administración pública, en sector turismo. Para cualquier tipo de sector. El cliente está en cualquier tipo de ámbito. Realmente pensamos que en la nueva norma, el concepto fundamental está siendo alrededor del cliente autónomo, la automatización. Pensamos que la irrupción tecnológica está viniendo de la mano de estas tecnologías transformacionales, como son especialmente el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural y las nuevas superficies de contacto que nos están aportando a nuestra vida diaria, por ejemplo, tanto como Google, como las soluciones como Alexa, como Siri, en el que de una manera totalmente autónoma vamos a poder interaccionar con nuestras marcas en esa búsqueda de esa hiperpersonalización.